¿Qué es el riesgo psicosocial? Factores de riesgo psicosocial es un tema que está muy de moda hoy en nuestro país. Es importante saber que todas las empresas deben continuar con esta medición y es un trabajo que lo hace un psicólogo con especialización en salud ocupacional y luego de hacer esa encuesta viene la evaluación, el diagnóstico y la entrega de información a todo el equipo de trabajo. Dentro de las capacitaciones que hago en todo este país me encuentro que un factor de riesgo psicosocial es el liderazgo. Nosotros somos seres biopsicosociales, bio de vida como seres humanos. Psico porque viene algo conectado desde el conocimiento y la sabiduría y sociales porque necesitamos el conectarnos con los demás, necesitamos intervenir con los demás, el movimiento con los demás en la sociedad. Para las empresas que ya realizaron la medición del riesgo psicosocial y que encontraron debilidad en sus líderes, hoy les quiero regalar algunos tipsitos para esos líderes que sienten que hacen parte de esa medición y que están contados en esa medición y que tienen factores por mejorar. Lo primero que les quiero regalar es el regalo de la escucha. Para eliminar ese factor que está generando un indicador negativo, vamos a aprender a escuchar el equipo de trabajo. Y para aprender a escuchar debo estar conectado con el otro, debo escuchar sin juzgar, debo escuchar sin criticar hasta que pueda entregar mi punto de vista. El siguiente regalo se llama el regalo del cariño. El regalo del cariño es el acompañamiento a esos miembros del equipo de trabajo con infinidad de detalles que hay de todo el tiempo. El cumpleaños, fechas importantes, amor y amistad, navidad, día del padre, día de la madre, el trabajo bien hecho, la presentación personal, el cumplimiento de las metas. Viene un regalo que para muchas personas se dificulta y se llama el regalo de la sonrisa. Es sencillo, simplemente es dejar fluir con la naturaleza, dejar fluir con la vida. El sonreír a través de una mirada cálida, un gesto amable y un contacto con mucho tacto. En muchos programas les he contado, el sonreír genera endorfinas, el sonreír me genera bienestar a mí y genera bienestar para el otro. También es importante un regalo de notas escritas para mi equipo de trabajo. Si soy líder o si soy parte de un equipo de trabajo, es tomar notas sobre las llamadas, es tomar notas sobre tareas pendientes, es tomar notas sobre seguimiento, cumplimiento de metas, porque todo no se puede resistir en la memoria, porque tenemos memoria volátil, porque todo el tiempo que vamos avanzando en edad, nuestra memoria no va respondiendo a los recuerdos. También es importante un regalo de un cumplido. Un regalo de un cumplido es el acompañamiento, la tarea bien hecha, la combinación bien llevada, el olor del perfume, el maquillaje bien llevado, que hace parte dentro del equipo de trabajo con el marketing personal. Hoy en día la mayoría de empresas están enfocadas en el hacer. Somos un número más, somos un código más, somos una cifra más, y hay que tener una combinación entre el ser y el hacer. Todo el año no pueden existir capacitaciones enfocadas solamente en el ser, porque el equipo de trabajo va a decir que rico ir a dormir, ir a descansar, ir a reírnos. También hay que tener una combinación entre el ser y el hacer. Quienes están todo el tiempo generando el ser, vamos a empezar a combinarle el hacer. Y quienes están combinando todo el tiempo el hacer, vamos a colocarle un poquito del ser. Tiene un regalo muy especial que se llama el regalo del cumplido y el del favor. El favor cumplido es un favor que estoy debiendo a una persona. Si veo a alguien de mi equipo de trabajo pegado con una de las tareas que está adelantando, voy a estar ahí dispuesto y disponible, porque mañana, cuando sea mi turno, esa persona con la cual yo estuve dispuesto y disponible va a estar completamente disponible para mí en actividades de tiempo extra, en actividades de fines de semana, en actividades nocturnas donde hay que pagar horas extras, pero también hay casos donde los empleados dicen, me quedo por el cumplido que has tenido conmigo, por el favor que has tenido conmigo, por el compromiso que has tenido conmigo. Un líder también le regala a su equipo el espacio de la soledad y obviamente el equipo también le entrega a su líder el espacio de la soledad. Hay momentos donde necesitamos estar solos en nuestras meditaciones y casi que por intuición un líder sabe cuando un miembro de su equipo de trabajo necesita estar solo y el equipo también alcanza a analizar y asimilar cuando el líder necesita estar solo. Es diferente para el hombre y es diferente para la mujer. El cerebro del hombre funciona muy diferente al cerebro de la mujer. El cerebro del hombre funciona como cajitas, el cerebro de la mujer funciona como conexiones todo el tiempo, como una búsqueda en Google. Cuando el hombre está hablando de un tema, cierra ese tema y abre un tema nuevo. Una mujer puede estar mezclando todo el tiempo esos temas. Cuando tocamos el estrés, un hombre necesita estar solo y necesita estar solo porque está en una cajita que se llama Pensando en el Nada. En el estrés, una mujer necesita estar hablando todo el tiempo, soltando información por las conexiones que les contaba que hay en su cerebro. Entonces, cuando hay un hombre estresado, las mujeres, por favor, déjenlo solo pensando en su cajita del Nada. Y cuando encuentran en su equipo de trabajo una mujer que hay estresada, es muy interesante aprender a escucharla, conectado, sin intervenir, porque necesita soltar toda esa información que tiene en la cabeza. Y por último, para esta parte de riesgo psicosocial, apuntando al enfoque de líderes, está el regalo de la gratitud. Un buen líder saluda, agradece, acompaña, edifica y se despide. Saluda, agradece, acompaña, edifica y se despide. Eso es gratitud. Gracias por estar conmigo, gracias por trabajar con mi empresa, gracias por hacer parte de este equipo de trabajo y gracias por haber cumplido la meta de este día, de esta semana, de este mes o de este año en este gran equipo. Muchas gracias.